Estamos ya recibiendo acá en esta parte del estudio al senador de Cabildo Abierto, Guido Amanín Ríos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cargó nafta ayer antes de las 12? Había cargado antes de ayer, casualmente. ¿Sí? Así que no. No tuve que hacer la cola que hicieron tanto. No fue por el puchito ese, ¿no? No, no. Que de repente no le hace, le hace... ¿Está bien? ¿Se podría haber evitado un aumento de los combustibles? Bueno, indudablemente que acá hay que tener varias consideraciones. Los costos a raíz de la suba del petróleo han sido significativamente mayores en estos últimos tiempos. Nosotros, de todas formas, hemos propuesto varias veces no subir determinados combustibles. Es decir, no somos partidarios de la suba del gasoil. El gasoil mueve, en cierta forma, toda la economía, mueve los fletes, mueve la producción. Creemos que el Estado debería hacer un esfuerzo grande. Así como hacen tantas áreas con esto de los trabajos solidarios, con todo aquello que se deriva de los gastos del fondo COVID, el gasoil mantenido en su precio es parte de ese costo, de ese gasto que debe hacer el país. Y también no somos partidarios de la suba del supergas en este momento a la entrada del invierno y que le afecta principalmente a todos los sectores más frágiles de la economía. Nosotros habíamos propuesto mantener gasoil y supergas en los precios en que estaban. Pero, indudablemente, que hay una ecuación económica que va complicando cada vez más los números de ANCAP y, bueno, que de cierta forma hay que atenderlo. Ya había un periodo muy largo desde el último momento de los combustibles. Sí, ahora, la fórmula está planteando FANCAP. Recién conversábamos que se podía, de repente, bajar el IMESI, bajar el IVA y, de repente, ese agujero llenarlo con un aumento del IRA y del Impuesto al Patrimonio a los que son medallita de oro, lo decía por ahí Rodríguez, refiriéndose a las clases más altas y pudientes de este país. Sí, es parte de lo que decíamos, renuncia fiscal, en definitiva. O sea, o de otra manera... Pero, ¿Cabildo tiene una fórmula en ese sentido? Nosotros hemos propuesto que los combustibles... Digamos, acá se aplica el precio de paridad de importación, que incluso va a haber ajustes más seguidos por ese precio, pero, indudablemente, que mientras haya que sumarle a ese precio la tremenda carga impositiva que tienen los combustibles, que haya que sumar otro tipo de fideicomisos, de tasas, etc., a las cuales están sujetos los combustibles, no se puede bajar los precios. Acá, para bajar los precios de los combustibles o no subirlos, que es lo mismo que bajarlos en el tiempo, se debe renunciar fiscalmente, renunciar a cobrar impuestos. Eso, en este momento, en esta coyuntura en la cual estamos viviendo los uruguayos, yo creo que es necesario que sea como parte de los aportes del fondo COVID, esa renuncia a determinado porcentaje de los impuestos. Ajá, y tocar a los que más tienen y no producen, ¿no? Bueno, indudablemente siempre es deseable aquella famosa frase que pague más el que tiene más, que siempre se hizo, digamos, muy usada en su momento, pero que terminó siendo que pague más el que trabaja más. Es decir, en realidad se desvirtuó eso. ¿Se está faltando una promesa de campaña, Marín? ¿Qué es lo que iba a preguntar? ¿Se está faltando a una promesa de campaña? Juraron que no iban a subirlo con nada. Bueno, hay que hablar en términos reales. Yo digo que siempre en la política lo que manda es la realidad. Digamos, subir los precios sería subir los márgenes, subir, pero mantener una ecuación para que se pueda sostener económicamente, digamos, las reparticiones involucradas en el tema no es en los hechos subir realmente. Pero vuelvo a repetir, en el tema gasoil, en el tema supergas, tienen que haber políticas como las que hay para otras cosas del fondo COVID, como por ejemplo esto de los trabajos solidarios, etc. Creo que ese esfuerzo hay que hacerlo y mantener el gasoil y el supergas en sus precios, es decir, bajarlos en términos reales. ¿Y hay intención por parte del gobierno? Bueno, indudablemente las propuestas están, pero a veces se mira otros aspectos y las decisiones que se toman no son las que nosotros queremos o proponemos. ¿Y cómo está la relación con el gobierno, con el presidente, con los blancos básicamente? Exactamente, en las últimas horas ha habido, en las últimas semanas, la interpelación allí, un cortocircuito, se amenazó ahí cuando de repente no acompañó las explicaciones de la ministra en su momento, sorprendió esto a la interna de la coalición multicolor, el tema de la ley de medios, hay un montón de cuestiones ahora que hacen al debate parlamentario en lo que uno puede percibir ciertas diferencias. Yo creo que no hay que magnificar las diferencias, hay que ver también, o sea, no ver solamente el medio vaso vacío, hay que ver el medio vaso lleno, hay que ver todas aquellas cosas en las cuales Cabildo Abierto está apoyando, colaborando, aportando ideas, aportando capacidades. Nosotros claramente somos un partido diferente, nosotros no somos el furgón de cola de un partido más grande, somos un partido diferente, la gente cuando votó a Cabildo Abierto votó algo diferente, no votó blanco, no votó colorado, o por algo lo hizo, y nosotros tenemos todo nuestro derecho a expresar nuestras ideas, y si eso genera, como usted dice, cortocircuitos a veces es por la reacción, yo creo, que fuera de lugar a veces de algunos actores. ¿Y por qué con un efecto sorpresa? Porque de repente se puede avisar, como reclamar, bueno, ¿por qué no nos cuentan antes cuál es la postura? Si vamos a no avisar, yo creo que tampoco somos avisados de la gran mayoría de las iniciativas, de cosas que hacen otros socios de la coalición. ¿Y cuáles, por ejemplo? No, de repente hay proyectos de ley que nosotros nos fuimos avisados en su momento y fueron presentados. ¿Cuáles? Desde la eutanasia que fue el primero, hasta varios que se han sucedido, a nosotros no nos consultan, no tienen por qué consultarnos, van presentes y nosotros cuando queremos presentar un proyecto de ley lo presentamos. A veces se habla previamente con las demás bancadas, a veces no, pero eso es parte de la dinámica parlamentaria. El propio Sebastián Cal, diputado suyo, dijo que no nos van a obligar a decir lo que tenemos que votar o lo que tenemos que decir, lo cual es bastante lícito, pero no acompaña la política como es el juego político de este país, ¿no? Donde hay una coalición, donde vos me acompañas, vos me seguís, yo después te acompaño a vos, parece que hay una pateada del tablero en ese sentido. No, 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 se está magnificando mucho acá, hay mucha gente que quiere ver fisuras más grandes de las que pueda haber, diferencias más grandes. Pero hay. Pero tal vez el término fisura no es el apropiado. Diferencias, diferencias hay, por supuesto que hay. Hay diferencias en la concesión. Esto que yo le decía nomás del gasoil y del supergaz, bueno, es una visión nuestra que yo creo que es lícita, la podemos tener, no la comparte el equipo económico, pero nosotros como Cabildo la tenemos, la mantenemos y la vamos a defender. Y así como esto, muchas cosas más. El tema forestal, por ejemplo, fue un tema medio emblemático en ese sentido por todas las reacciones que despertó. Nosotros tenemos una visión y cada vez la tenemos más reafirmada, a partir de la discusión que se entabló, más reafirmada, de la necesidad de una ley de... ¿Va a insistir con la limitante para la plantación de... Bueno, eso de la limitación de... Para, de repente, con otros fines productivos, ¿va a insistir con eso? Mire, el cerno del proyecto es evitar que se planten las mejores tierras del país con eucalipto. Manteniendo eso, nosotros podemos tal vez flexibilizar el tema del máximo que se estableció en el proyecto de plantar, pero lo que queremos es que lo que se plante, se plante dentro de las tierras de prioridad forestal. Creo que cualquier uruguayo que no tenga intereses directos en el tema no puede menos que coincidir con que acá hay tierras para una cosa y tierras para otra. Pero el presidente lo va a vetar, ya dijo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver porque todavía la ley no salió del Parlamento, puede tener muchos cambios respecto a la que se aprobó. ¿Podría haber una conversación con el presidente antes de que llegue de vuelta al Parlamento? Por supuesto, las ha habido y las va a ver en el futuro. Senador, usted recién decía, bueno, un gran porcentaje de los uruguayos votó a Cabildo Abierto, y vaya si es importante ese porcentaje. ¿Cuánto de ese compromiso por el país que también apoya a Cabildo Abierto, que tiene sus ideas, a las que ustedes también le deben a sus votantes, porque de alguna manera son esos compromisos, esas promesas de campaña por lo que la gente los elige, ¿cuántas de esas se están cumpliendo o van camino a cumplirse? Y si ustedes están contentos con el balance también de aplicación de todas ellas. Nosotros en la campaña electoral hicimos una propuesta muy clara, estamos dispuestos a ir cumpliendo los distintos puntos de la propuesta, hay cinco años, no todo se tiene que cumplir en el primer año, y también durante la campaña ya después de octubre y de cara al balotage, firmamos un documento que se llama Compromiso por el País, que también nos obliga, porque con ese documento le pedimos el voto en el balotage para el doctor Lacalle. Entonces, ese documento lo vamos a cumplir, lo estamos cumpliendo a rajatable y lo vamos a cumplir, pero las propuestas que hicimos en su momento las estamos transformando en proyectos, proyectos de ley, a veces no requiere, el proyecto de ley requiere simplemente coordinaciones y aportes y que se decida en otros ámbitos. Y de ese Compromiso por el País, ¿cuáles son las prioridades de Cabildo Abierto? ¿Se están atendiendo esas prioridades? No, el Compromiso por el País en cierta forma está reflejado en las distintas leyes que en conjunto el gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo, las bancadas del Partido Nacional, Colorado, y nosotros estamos proponiendo distintas leyes, la ley de urgente consideración tenía mucho de ese compromiso, la ley de presupuesto, las leyes que se están trabajando ahora, en cierta forma reflejan lo que estaba establecido en ese compromiso por el país, que a veces era bastante general, digamos, las propuestas que se hacían ahí, pero que se llevan a tierra con estos proyectos. Adorno, en otro sentido, yo quería preguntarle, usted recién hablaba de su preocupación por lo que es el aumento, sobre todo del gas y del gas en este momento que empieza el invierno, y habla de alguna manera de la preocupación por quienes más lo necesitan, ¿verdad? O tienen recursos más bajos. Y en ese sentido, Cabildo Abierto tiene o ha planteado siempre muchas políticas sociales, que han sido por muchos igual tildadas de populistas y oportunistas, pero que siempre el Frente Amplio se ha abanderado de alguna manera con ese tipo de políticas más sociales que Cabildo Abierto también las ha planteado. De alguna manera, ¿han tenido algún tipo de encuentro extraoficial con el Frente Amplio justamente para alinearse en ese tipo de políticas sociales o mejorarlas? No hemos tenido encuentro. Nosotros tenemos nuestra visión de la necesidad imperiosa que hay de atender los sectores más frágiles de nuestra sociedad. Nuestras propuestas, nuestras políticas apuntan a eso. Si en algún tema se suma el Frente Amplio, bienvenido sea. Pero hay muchos temas que el Frente Amplio tuvo oportunidad de tratar de solucionar en 15 años de gobierno y no los ha solucionado para nada. Es más, yo diría que algunos problemas se han hasta agravado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, el tema de la vivienda, los asentamientos. Nunca se llegó al número de asentamientos que dejó el Frente Amplio al entregar el gobierno después de años de bonanza económica, donde la cual, si se hubiera hecho una política en serio en ese tema, se podía haber prácticamente terminado con los asentamientos y no se lo hizo. Y eso es un tema muy grande. Hay como 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos. Y puede haber otros ejemplos más. El tema de dejar a los más frágiles, a los ciudadanos de a pie, a los que no tienen recursos o forma de conseguir créditos en otros, dejarlo en manos de financieras inescrupulosas que cobran intereses de usura en este país con el aval del Banco Central, de las autoridades económicas, que durante 15 años generaron que hoy haya decenas de miles de uruguayos en un endeudamiento del cual no pueden salir. Nosotros vamos a entrarle a ese tema también. Les quiero decir que la preocupación por los más frágiles, nosotros no le cedemos la derecha a nadie. Y por más Frente Amplio y que lo obtengan en sus discursos, en la práctica no demostraron tanta preocupación por los más frágiles. Hablando de los más frágiles, usted ha planteado en las últimas horas, a propósito de los jornales solidarios, que otras instituciones del Estado también participen. Abrir la cancha para que haya más beneficiarios, y aumentando la inversión que se saca del fondo coronavirus. Y habló de las Fuerzas Armadas. ¿Qué harían los beneficiarios en las Fuerzas Armadas? Quedó claro que lo que se atendió con este programa de oportunidad laboral, así se llamó en el Parlamento, es el 7% de los que se anotaron. O sea que quedó un 93% a los que no se los pudo atender, porque 15.000 era un número muy chico, muy escaso. Entonces nosotros lo que hemos propuesto, pero esto lo dijimos en la propia discusión parlamentaria cuando votamos el programa, dijimos tal vez haya que duplicar o triplicar este programa. Estamos hablando de una solución de emergencia, por estos meses que son los más duros, los que se vienen, los meses de invierno, los meses en los cuales todavía estamos sumidos en lo peor de la crisis económica derivada de toda esta situación, esperando el ansiado rebote de la economía. Bueno, nosotros decimos acá hay que replicar un segundo plan o programa de oportunidad laboral. Y decimos, como las intendencias han mostrado ciertos problemas para implementar el trabajo, porque estos primeros 15.000 se les dieron a las intendencias y hay que formar cuadrillas, darle herramientas, capataces, etcétera, etcétera. No es tan fácil, no es decirle tome mil y que trabajen. Hay que tener toda una infraestructura. Decimos, ¿por qué no a otras instituciones del Estado? ¿Por qué no a la ANEP, que está pidiendo auxiliares a roletes para limpieza, etcétera, etcétera? ¿Por qué no a ACE? ¿Por qué no a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas que cumplen un papel social tremendo, un papel de formación, que se les puede dar vacantes interinas, vacantes hasta determinado momento y después empiezan, esas vacantes se devuelven rápidamente hasta volver a los niveles actuales, o sea que no permanente. Pero en este momento de emergencia, cada unidad militar tiene decenas y decenas de anotados que quieren ingresar y no pueden porque no hay vacantes. Basta darle las vacantes, en 24 horas se saca de la desocupación a 1.000, 2.000, 3.000. Ese seguro de paro opera como seguro de paro. Bueno, pero aparte cumplen funciones necesarias y están tremendamente recargadas a partir de las nuevas misiones que se le han dado en los últimos tiempos. Nosotros habíamos estudiado cuando yo estaba en la actividad que un soldado cumplía más de 70 horas semanales. Ahora se le han dado nuevas misiones. En la Comisión de Defensa la semana pasada, que compareció el ministro y los comandantes, uno de los comandantes mostró los números que tenía, más de 80 horas semanales cumple un soldado hoy. 80 horas semanales significa los 7 días de la semana, 12 horas diarias, en promedio. Tendrán el domingo libre y trabajarán más de 12 horas los demás días. Esa es la realidad. Lo estamos viendo todo. Bueno, eso es justo. Y si tenemos justamente que implementar un plan de esto, ¿por qué no darle efectivo...? ¿Lo planteó oficialmente eso? ¿Lo planteó el presidente de la República? Por supuesto que sí. Antes de decirlo públicamente, se lo planteó el presidente. ¿Qué le dijo? Que lo iba a analizar. Y la otra vez, cuando nos reunimos en Toro Ejecutivo a la Comisión de Seguimiento del COVID, lo volví a plantear de que hay que crear un nuevo fondo de esto, un nuevo programa de oportunidad laboral. Ajá. Y la Comisión Especialista del COVID, que termina hoy su trabajo, ¿no? Hasta donde se ha informado. ¿Sirvió para algo? ¿Usted va a pedir que la placen? ¿Cabildo va a pedir una prórroga del funcionamiento de la comisión? Bueno, nosotros desde el primer momento dijimos que ya estaba toda la institucionalidad necesaria para el seguimiento del COVID, como que esta comisión no era especialmente necesaria. Pero se insistió, bueno, la votamos. Creo que sirvió porque en esa comisión recibimos al ministro, recibimos al GACH, recibimos a las distintas partes, sindicatos médicos, FEMI, todos fueron recibidos, escuchados y todos tenemos bien claro cuál es la realidad. La que ya lo sabíamos de antes, bueno, pero quedó bien claro. Y acá, cada partido hizo sus propuestas, indudablemente que hay propuestas que hizo... Pero no hubo acuerdo. No hubo acuerdo en algunas propuestas, tal vez las más sonadas, digamos, pero hubo varias... ¿En qué hubo acuerdo? Y bueno, tratamiento de embarazadas, hubo acuerdo y ahora en el último momento hubo un retiro de la oposición en hacer una campaña donde todos los partidos políticos llamaran a responsabilizar a la responsabilidad de la gente. Hubo algunos acuerdos, pero indudablemente que en el grueso, si usted me dice cuál fue la utilidad de esa comisión hasta el momento, digamos, no justificó... ¿Que la oposición no quiso hacer una campaña conjunta con todos los partidos políticos? Sí, sí, nosotros apoyamos eso. No, la oposición, digo, usted dijo que la oposición... La oposición, bueno, algo que parece tan simple, tan sencillo, tan lógico, a último momento la oposición dijo que no va a participar en esa campaña. Ahí está. Senador, este martes se vota la moción para interpelar justamente al ministro Salinas y a la ministra Arbeleche. ¿Cuál es la mirada de Cabildo Abierto en referencia a esto? Yo creo que hay cierta mezquindad política buscando sacar réditos en estos momentos tan difíciles que está viviendo la sociedad. Es indudable que le van a preguntar por enésima vez lo que por enésima vez ya han contestado y han dicho y se va a distraer a los dos ministros que, si vamos al caso, hoy están en la primera línea, en los lugares tal vez de más sensibilidad en esta lucha, en esta pandemia. Se los va a distraer nuevamente y yo creo que simplemente para buscar arrimar agua para un molino político, que yo creo que acá lo que está faltando es cierta grandeza de tratar de decir, bueno, vamos todos juntos a ver cómo podemos mejorar esto, vamos a hacer una campaña casa por casa, barrio por barrio, a todo el mundo, para que se queden en casa cuando sea necesario, cuando no sea imprescindible la salida, sensibilizar a la gente, volver a la conducta que tuvimos hace un año y para eso se precisa activamente a todos los partidos políticos. ¿El Ejecutivo debería darle más entrada al Frente Amplio en esa mesa de diálogo, más participativa que ellos reclaman? El Ejecutivo le da entrada, lo recibió el Presidente de la República, a los senadores del Frente Amplio que integran esta comisión, ha tenido conversaciones, digamos, con los intendentes del Frente Amplio, no es que no haya entrada, lo que pasa es que a veces los planteos que se hacen son de una naturaleza tal que no pueden ser implementados por el Poder Ejecutivo. Acá se habla de cerrar, de bajar la llave, de cerrar totalmente las actividades. Bueno, entonces ahí vamos, ¿qué actividades cerramos? Y ahí empiezan, bueno, sí, los gimnasios, bárbaro, los shopping. Nada de eso comprueba que vaya a bajar el número de contagios porque se baja en esos lugares donde realmente se respetan los protocolos como en poco lugar. Y las ferias, no, no, las ferias no. Bueno, entonces no hay una incoherencia. Entonces, en definitiva, la propuesta es más para la tribuna que en lo concreto que en lo real y es de muy dudoso efecto. Entonces, cuando las propuestas no son sensatas, no es que el Poder Ejecutivo ignore, no le haga, no le dé bolilla, digamos. Es el contenido, dice usted, de lo que es el tema. El contenido de las propuestas a veces no son, digamos, llevables porque no son lógicas, no son lógicas. Entonces, acá lo que se busca es marcar una diferencia porque en una situación difícil siempre va a haber muchos uruguayos que van a decir, sí, claro, claro que hay que hacer algo diferente. Entonces, como que se busca arrimar agua para un molino político, se busca obtener un beneficio político en un momento en el cual yo creo deberíamos estar todos los uruguayos unidos y mirando realmente soluciones entre todos y no que una mitad le ponga un palo en la rueda a la otra mitad, que es lo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Bueno, muy bien. Le agradecemos, Manini, la presencia esta mañana. ¿Cabildo Vierde va a estar hasta el último día de gobierno en la coalición? Mire, la política es muy dinámica. Si usted me dice, en nuestra previsión no tenemos ningún cronograma de salida. Esa es nuestra previsión, pero la política es muy dinámica. O sea que va a haber un cronograma de salida. Nosotros no tenemos cronograma de salida. Pero podría haberlo. Capaz que alguien lo tiene, nosotros no tenemos, no pensamos, podemos estar acá hasta el último día, no tenemos por qué pensar en otra cosa. Pero, le vuelvo a repetir, la política es muy dinámica. Pero, Don Guido, justamente, si habrá diferencias dentro del Frente Amplio, si pelearán entre ellos, pero a la hora de votar, votan todos juntos. No es el modos operandi de Cabildo. Hay diferencias, si a la hora de votar, votan lo que les parece a ellos. ¿Por qué esa política? En grandes temas, Cabildo ha votado como un bloque. Ha habido alguna instancia en que algún diputado votó algo diferente, pero en general votamos como un bloque. Y, hasta ahora, en las leyes fundamentales, hemos acompañado, como corresponde al resto de la coalición, ley de urgente consideración, ley de presupuesto, y habrá muchas leyes más que en las cuales vamos a dar nuestros aportes. Pero, vuelvo a repetir, nosotros tenemos una impronta diferente y tenemos, digamos, algunas visiones diferentes dentro del propio partido. O sea, no es algo monolítico, pero siempre en la esencia, sí, todos coincidimos y vamos a seguir. ¿Y con el GAT coincide con el presidente de la República en la mirada que tiene sobre el aporte del GAT a la pandemia? Que parece haber un divorcio. O está más del lado de lo que opinan algunas voces científicas en cuanto a que no se las está escuchando. Yo creo que el GAT ha hecho un aporte muy bueno, muy importante, reconocido por todos, y realmente ha sido una de las grandes cosas que se han implementado. Pero, como lo dice su propia definición, es un grupo asesor. El asesor asesora, no decide. Entonces, asesoró el presidente o el Poder Ejecutivo o el gobierno tomó de ese asesoramiento las cosas que entendió que eran buenas para el país y las cosas que entendió que por otro lado generaban ciertos perjuicios, no los tomó, pero no quiere decir que no lo haya escuchado. O sea, que hay un respaldo de Cabildo Abierto a la gestión del presidente de la República en este sentido. Por supuesto que sí. Hay un respaldo a la gestión que se ha hecho desde el principio de la pandemia y creo yo que lo que se está buscando es mantener los grandes equilibrios para que los daños de esta pandemia no sean aún mayores de lo que van a terminar. Muchas gracias por venir en serio. Gracias a ustedes y a las órdenes. Gracias. 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 Gracias.